Voy a ser muy niñata en este vídeo, lo siento 20 años, 20 años Son ahora mismo las 11 y 35 de el 11 de abril Por lo tanto quedan exactamente 25 minutos para que tenga 20 años Y ya me están tocando los cojines mis amigos Literalmente es que llevan dos días y casero que es uno de mis mejores amigos de siempre Y hasta tic tac, tic tac, todos los años lo mismo, te me dejes en paz Antes era divertido cumplir años ¿Te ves joven? Soy joven pero vienen muchas responsabilidades y no me gusta Así que no, a partir de ahora no me gusta cumplir años creo Tenía pensado hacer vídeo con mis amigos pero no me hacen ni puto caso, yo no sé qué onda Así que nada, pues mientras tanto estoy editando la foto del cumple Que tengo dos Se las he pasado a dos amigas y una me dice una y la otra a otra ¿Entiendes? Así como quieres que yo decida Porque no tengo capacidad de autodecisión Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pam, fuera Vale, lo siento, ha ganado la de Olaya Con filtro, sin filtro, con filtro, sin filtro ¿Por qué tengo que detener yo estos dilemas 15 minutos antes de mi cumpleaños? Voy a empezar los 20 Así, con estas zapatillas que no sé ni de dónde son ¿Y sabéis cómo debería de estar yo empezándolo? Bien perra, bien perra Felicidades a todos los que cumpláis durante la cuarentena Lo siento mucho, mi más sincero pésame Es una putada, sí Hay cosas peores, sí Podemos quejarnos, sí, pero no mucho Yo me quejo un poco por gusto si os soy sincera Porque sé que, bueno, cuando esto acabe No va a quedar otra que hacer una fiesta en casa para celebrarlo Porque las discotecas no van a abrir Así que, bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer a 10 minutos de mi cumpleaños? Yo nunca del Dreambeats porque me acaba de nominar Kevin Así de triste soy, sí No pasa nada He visto actuar a mi artista favorito A Suelen Grosso He gritado Antonio Todo el mundo grita Antonio en el camping, así que sí Y si hay alguien ¡Ah! Y 59,4 No cambia nada en verdad, pero ¡Ah! ¡Dos! ¡Ya! ¡Tengo 20 años, loco! ¡Hala! ¡What the puto fuck! ¡Mírame qué roja me he puesto! ¡Tengo 20 putos años! ¿Tú sabes lo que son 20 años? Para mí el 2 ya es un número muy grande Me acuerdo cuando era pequeña y decía Ya está publicada Tenéis que ir todos a darle me gusta y a felicitarme Aunque no sea el día, no pasa nada ¡Uy! Me están felicitando mis amigas Laurita, mira, ¿eh? ¡Qué monos! No ha pasado ni un minuto Eh... ¡Arr! I can't handle this Siempre me pongo... Me estresa como muchísimo este momento Porque es como... No sé qué hacer Oye, a mí esto no me hace gracia Ya está mi prima diciéndome que estoy cerca de los 30 Pero os parece normal Eh... Estoy flipando porque Una amiga me hizo un vídeo de IGTV Y vamos a verlo juntos, ¿vale? Porque me hace mucha, mucha ilusión, tío Vale, lo primero es un concierto Al que fuimos de despistados Que nos encanta Juntos ¡Y tú lo sientes! ¡Voy a hacértelo como yo! ¡Eh! ¡Concierto de res! ¡A mí fuimos juntas! No sé ni quién eres Pero creo que te quiero ¡Ay! El pendiente que nos dimos juntas El álbum que me dio el año pasado El día de mi cumpleaños el año pasado Me dio el regalo Fui a su casa y tal Y... No sé si traíamos una pizza Y yo y mi amigo Para comernos la... Los tres Y venga yo Se volvió y así la recogí Queda intacta El orgullo Fuerte Que fuerte En mi cumpleaños siempre me arruinan Es como... ¡Ay! Que una seguidora me ha hecho un vídeo O un seguidor O no Sí, es un vídeo Gracias por todo Por hacerme feliz cada día Y por arreglarme de esa familia Felices 20 ¡Adiós! ¡Me voy a llorar otra vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me espero que no! ¡Adiós! 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 No sé si estarás viendo esto Espero que sí Pero... Te voy a comentar igualmente Pero muchísimas gracias de corazón De verdad Te adoro Gracias por invertir el tiempo En mí En hacer un vídeo Y en todo Le voy a poner mis corazones Mis corazones Bueno Voy a... ¡Gracias! ¡Dios! 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 Vale, no le pasó nada Estaba cenando y eso Que bueno Estamos cenando Estas cosas Porque lo compraron por mi cumpleaños En plan Compraron un montón de centollos Y eso hace Porque realmente para mañana Que es cuando es mi cumpleaños No llegaba a los centollos Y eso Entonces Es como Si lo estamos comiendo antes Os cuento Mientras estaba bajando a cenar Mis amigas me pasaron Un documento de Drive Que parece ser Un vídeo En el que creo Que todos Me están En plan Felicitando O son fotos O no Así que Buah Te lo juro No me esperaba nada de esto Y están hablando encima Por mi grupo Por mi grupo de cumpleaños Se iba a celebrar hoy Y bueno ¿A cuál empezaba esto? No burgas en la herida Ahora mismo debería estar abrazada al váter Ya sabemos que va a ser lo primero que vamos a hacer ¡Ah! No me la Carla No me esperaba ¿Qué? O sea Pensaba que era de mi grupo de Croquetilandia En plan En plan Dennis Todos estos Que han Creo que ha hablado Todos mis amigos Porque también lo pasaron Pero el grupo de Youtube Se llama Cumple Ra que chula MP4 Que estoy flipando Tío Que bonito Vale Después de más de 15 minutos Descargando Lo he visto como por alto En plan pasando por arriba Y está todo el mundo Así que Voy a comentar las más graciosas Porque ahí He visto Una tarta He visto a alguien En una máquina En una máquina de correr Y he visto a alguien Desayunando Así que O sea Obviamente no os lo voy a poner todo Porque es muy largo Y porque es privado Pero bueno Hay partes que Una cosita Porque es una persona Y falta gente Que no puede Muchos besos Y te quiero Yo también Os quiero a todos Bueno Mi regalo de cumpleaños Es un vídeo Calando No me espero No me espero A menos de ti Diego Vas a celebrar el cumpleaños Junto Junto a tus amigos Junto a tus amigos Que cumpleaños En diciembre O sea Que no pasa nada Solo tengo amigos payasos Espero que dejes de beber Tanto Bacardi Como Hasta la fecha Porque Tengo que respirar Creo que La puedes liar Porque te conozco Que pase pronto el tiempo Para poder reunirnos Todas otra vez Y nuestra relación Te quiero mucho Muchas felicidades Espero que te leas otra vez Este gran libro Que le regalamos Aquí está Tito Sabes que eres para mi Como una hermana Una de las personas Que más quiero Y la amiga más antigua Que tengo Que no es poca cosa Justo me acaba de hablar O sea Justo me dice Te gustó el vídeo Amable Graciosa Podemos confiar en ti Yo es la hostia Va a ser el doble Porque vamos a tener El esgane Bueno chavales Se ha aguantado Cuatro minutos Yo no te grabo vídeo Porque en esta cuarentena Estoy de todo menos guapa Felicidades por tu cumple Cuando acabas Estuvio En la noche Te quiero Raquel Muchísimas felicidades Bueno antes de seguir Quiero decir que O sea A mi estas cosas Me hacen mucha ilusión Y me encanta Compartirlas y todo Pero También sé Que hay mucha gente Que no tiene la suerte De tener muchos amigos Yo la verdad Que estoy súper agradecida Por los amigos que tengo Sé Que no todo el mundo es igual Y yo también me he sentido A veces traicionada O sola Joder O sea Lo siento mucho por esa gente Y que no os preocupéis Que vuestros amigos Van a llegar A veces es muy difícil Cuando estás en el instituto A lo mejor No sé Sé que hay gente Pues que se meten con ella Y eso Y que todo pasa Vale Que vais a salir del instituto Vais a Hay gente de mierda En todos sitios Pero A poner actividades Salir de casa Empezar a conocer a gente Porque es que Nada Que mucho ánimo Y que todo pasa Y que Cuando empecéis a estudiar Más lo que os gusta O a interesaros en otras cosas Vais a relacionaros con más gente Y Coño De verdad Que Hay que saber elegir A los amigos Y solo quiero hacer ese inciso Porque siento que Alguna gente se puede sentir mal Al ver esto Este es un tanga Que les regalé Para su culpa A la misma inmensible A Dream Beach A Marbella A Verchuchis A que te conviertas En la reina de algún país No os digo De estos De casi Con un hegui árabe De estos De más bella Bueno no olvides Ay pensaba que iba a ser Una máquina de correr Pero no estaba jugando A lo del carro Mis mejores agarras De fútbol Y es el mejor Bueno Nelly Felicidades Super bien en los 20 Espero que Que sea en la cocina Porque el salón Está lleno de falsas O sea que tío Vete a la cocina No me falles Tío no he entendido Eso Que el salón Está lleno de falsas Felicidad de Raquel Sopla Que no puedes coño Que cuando se pueda salir Bueno Muchísimo felicidad de Raquel Cuando se acabó Todo se ha celebrado bien Así que Feliz cumpleaños Eh Que tiene a Billie Eilish detrás Fijaros Que guay Quiero decirte Que puedes contar conmigo Para lo que quieras Mola Pila Pedrar Encima de Coches ajenos Pero bueno Yo creo que no estoy Cuando sale Se celebraron casi No me ha habido Felicidades Raquel Felicidades Felicidades Tía Felicidades Tía Quiero decirte Que muchísimas felicidades Y que espero Feliz cumple Raquel Vaya mierda De cumpleaños De cuarentena Muchísimas felicidades Raquel Que lo pases genial Dentro de lo posible Eso Pasar un montón De tiempo juntas Hacer un montón De trabajos Bueno Raquel Hoy nos toca a nosotros Felicitarte de esta forma Que te he muchas ganas De verte Que te he hecho Muchos de envenos Hola Raquel ¿Qué tal? Fuera de la compa Y es que para mí Siempre vas a ser tú Y siempre vas a ser De mis mejores amigas Bueno Raquel Muchas felicidades María la última Es que María Te quiero mucho Estoy segura De que tú fuiste La que organiza todo esto Porque es que Solo tú conoces A todos A su YouTube Y todo Es que Me da mucho gusto Mucho pena no poder estar contigo Para celebrarlo Y que ya solamente Queda un año de espera Para poder ir a Las Vegas Y entrar legalmente A los sitios Así que bueno Te quiero mucho Raquel Creo que ahora que lo cambio Voy a llorar más Que viéndolo Y eso me dio para YouTube Así que no quiero centrarlo No sé cuánto habrá En plan Llevado Pero lo siento De verdad Voy a ver Mi primer capítulo Del ministerio del tiempo Con 20 años Iba a eructar Pero no ha sido Mi primer eructo De los 20 años Pero sabéis lo que Si va a ser Mi primera vez Desmaquillándome Con 20 años De cuidar Esa Piel Oh Se me ha matido en el ojo Porque lo he mojado mucho Al día siguiente Good morning Bueno morning Son las 4 de la tarde Me odio 4 y 10 He estado pues Contestando mensajes Y eso Y porque me despertó Mi abuela Que me llamó Para felicitarme Porque si no Tengo mucho hambre Siempre desayuno Aunque sea a las 5 de la tarde Porque es mi comida favorita del día Nada Ya he acabado el capítulo de la serie Y ahora voy a ponerme a borrar un mes de fotos del ordenador Yo por suerte no tengo clase Bueno desgracia porque no tengo nada que hacer Contadme vosotros si estáis teniendo muchos deberes y eso Yo tendría que estar a las plásticas Entonces obviamente no se pueden hacer Las haré en septiembre Así que bueno ya me pongo yo deberes No te preocupes So Eso La verdad que me da mucha pereza Lo odio 7 casi Y lo voy a dejar así Porque es que es verano Buah Este día borré Más de 300 fotos Y tengo que elegir Entonces me da un poco de pereza Por hoy Eh 682 ítems Eliminar No os lo vais a creer Cuando salí de la casa de papel En Pull&Bear Sacaron como merchandising y eso Y yo me pedí Una sudadera Que era como Mi autorregalo De cumpleaños Pero Ha llegado justo el día de mi cumpleaños O sea yo no tenía Nada de esperanzas Porque realmente Me la mandaron como Hace dos o tres días Así es por alante Tiene hasta como Los No sé como se llaman Los cordones Con eso impreso La parte guay es la de atrás No vais a estar viendo nada Espera Vale así la veis mejor Así me está como En el gorro Bella Chao Y es muy guay Estoy muy contenta Por si os interesa Os voy a dejar el link abajo Vale Es de Pull&Bear Y yo me la cogí En talla L Porque me gusta Que me queden De vestido Esto tiene como Tacto y todo Que pasada Oh no me estoy lleno No me estoy lleno No me estoy lleno No me estoy lleno Que ya tengo Un montón de stickers En las super nenas Ahora yo no quiero Yo perreo sola Tom 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 Bueno Ahora viene La peor parte del día Voy a Hacer ejercicio Que Ven Que te pasa Que te pasa Díselo a la gente Saluda Di hola No 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 Didy Tell me Why No No Has anybody Tell me Why No 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 Do you Ready I did Why No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video